He sentido hoy, ese miedo amor, de quererte a cada instante sin control. Yo quisiera pensar que apaciguarás algún día el fuego que me hace temblar. Solo tú eres lo que quiero, siempre tú llenas mis deseos. Solo tú, pueblas de momentos, todos mis recuerdos, mis mejores sueños. Creo que es mejor aceptar que soy solo un prisionero de tu corazón. Tú me das calor, lleno de color, y eso es todo, todo lo que espero. Solo tú eres lo que quiero, siempre tú llenas mis deseos. Solo tú, pueblas de momentos, todos mis recuerdos, mis mejores sueños. Solo tú, tanto me iluminas. Siempre tú, inspiras mi vida. Solo tú, fluyes por mis venas. Cuánto te deseo, cuánto me desvelo por ti. Soy te deseo, cuánto me desvelo por ti. No importa